Igual te he bajado, tío, y a ver qué tonto te mire A ver, hemos vuelto con el... Otra vez, con el... La retransmisión, vamos a Ciudad de Pazo, del tirón Y a ver, me he estado contando, pues, un poquito la organización 3D, pero versión Akazuki A ver, Madara sería... Xehanor ¿Sabes? Mm-hmm Tobi sería... Bueno, Tobi... Más que Tobi, Nagato sería Shen, ¿no? Y ya, pues, el resto... ¿Te notas? Y ya, pues, el resto... Axel sería Itachi Ahí está Yo la verdad que fuera de coña le veo bastante parecido a las dos historias Esos japoneses, fin al cabo... A ver, yo sé que no va de lo mismo, obviamente, está claro No, no, pero... Pero sí pueden ser influencias, ¿sabes? A la hora de meterlos en la trama o cualquier cosa No sé si te has fijado en los shonen más conocidos, estilo Bleach Cosas así Tienen muchas cosas en común, por ejemplo, Bleach con Death Note, ¿sabes? Casualmente hay una persona que conocen, que... Que le cambia la vida, ¿sabes? Bueno, y no tienes que irte muy lejos La guerra de la llave espada y la guerra de los ninjas Claro Que hay un montón de cosas que aparecen en las dos historias Sí, sí, sí O, por ejemplo, en Code Geass es igual que Bleach y Death Note Aparece una persona, la cual le otorga un poder A mí la que... La que últimamente me ha parecido mucho a Code Geass, tío Es la de Darlene in the Fran, tío Darlene in the Fran... Bueno, no sé... Más o menos Lo que va del tema este de... No Ah, tío, sí tengo los ninjas muy bajos Después hay copias Como por ejemplo... Yo sé... A mí lo de Final Fantasy XV con Code Geass es que me parece muy exagerado, tío Sí... Sí que se parece, vaya Como mi mal argumento, hermano Sí... Sí que se parece, chaval Un segundito, ¿eh, chavales? Porque... Eh... De nada... Feliz año En vez de 12v, 12 peor, tío No tengo más de... Más de 7, tío ¿Cómo quiere que gane el reto si no tengo más de 7? ¿Cómo quiere que gane el reto si no tengo más de 7? Un loki Un loki mini duke Lol Un duke Un duke, eso iba a decir yo un duke Un duke Un duke ¿Un duke? ¿Mini duke? ¿Mini duke? Mini duke Mini duke Mini duke, what the fuck, Nicky Sí... Por cierto, el millón está a 3 games de Challenger, tío Me lo he estado viendo durante un rato No tengo más de 9 ¿Cómo coño saca una puta sombra un naipe de 9? ¡Joder! El millón está... El millón está... El millón está... El millón está... Lo que me gustan los naipe, ¿no es? Sí, pero que dice del millón, que es el mono ese Que está a 3 games de Challenger LoL ¿Es bueno el chaval o qué? Se fue a... A Corea a hacer bootcamp Y ha vuelto con un nivel mucho más alto La verdad ¿Qué es bootcamp? A ver Bootcamp que te vas a... Te vas a Corea a entrenar Básicamente en Solopo Básicamente en Solopo Se supone que es el... El servidor con más nivel Entonces pillas una casa, un... Un apartamento o algo Y te pones a trijardear en Solopo En ese mes Ah, que se fue... A Corea, pero físicamente Yo me creía que era cambiando de servidor y ya está No, no, no El millón estuvo... Cerca de dos meses y medio en Corea LoL Y no fue para... En plan... Turismo ni nada, no Dos meses y se encerra en una casa jugando a full A lo mejor, ¿sabes? Hago yo eso Voy a Corea y no salgo yo a ver a las perrillas por ahí a la calle Bueno, él decía que... Que hacía lo mismo en Corea que en España, literalmente Que a lo mejor algún día se iba a comer fuera o algo Pero que la mayoría de veces pillaba comida para llevar y... Y a chuparla, ¿sabes? De momento, ave Voy a estar yo en un país extranjero Todo el día enganchado Aguando al dolor en la casa Aaaaaaah Acuéstate El día que yo viaje, hermano Hermano, ¿qué? Siempre me pasan los retos cuando no tengo... Buenas cartas para contrarle, coño Ya sé que se puede recargar en mitad del duelo No, no, Rubén, cuando vayamos a Japón, hermano A Corea, nos pegamos jugando al dolor todo el día, tío Del tirón, bro Y jugamos con los coreanos, Rubén, ¿qué te parece? Estaría guapo Sí, no tengo otra cosa que hacer Que poner... Va a jugar con coreanos al dolor Rubén, pero... Si es que eso es lo que se lleva, hermano Para Corea, ¿para qué va a ir? Para... Para pe... Alas que hay popper y eso Anda ya, Rubén Jugamos al dolor Para pe... Para pe... Para pe... Por la cara Rubén, ¿qué va a ir a peerte, tío? Sí Madre mía, colega Llegas allí a la estación de Busan, ¿sabes? Te tira un peo y te vas Busan está muy lejos de Seúl, eh Bueno, da igual Busan sería como Andalucía en Corea, como menos Y Madrid sería Seúl Pues ya está, tenemos que ir a Busan, entonces Además que es la parte más norte de Corea Donde va la gente a la playa y eso O sea, es que sería Andalucía Pero allí ¿Dónde está Paqueda? Allí en... Ahí no Yo es que creo... Yo es que creo que aquí en España En general somos muy porreros, ¿sabes? Que aquí la... La droga de... En plan, la droga blanda de porro y eso se toma mucho Yo creo que... Yo no me imagino A los japoneses y a los coreanos hinchándose a porro, tío La verdad No, porque... Yo creo que no... No tienen esa... Claro No, pero por ejemplo en Norteamérica sí se sabe que se fuga mucho y demás Pero yo no veo a los coreanos... No sé, es verdad que los asiáticos no... No, yo no veo a los asiáticos hinchándose a porro, tío A ver que yo no estoy diciendo que no tome ninguno, eh Que por allí es de todo habrá Yo me refiero a la cantidad de personas que tomen allí droga de esas, ¿sabes? Lo mismo los... Los yakuza y todo eso, ¿sabes? No, hombre, los yakuza desde luego Los yakuza eh... Protegen rollo mafia, se hacen tatuajes... Y... Toman drogas Esos son los yakuza Vaya, cualquier mago Uno, otra mafia Vamos... Otra cualquiera, ¿vale? Lo que una mafia, ¿vale? No te encanta este juego, a ver, tío Pero yo es que estoy viendo los naipes, tío Y... De pillarme una baraja Y así la forma de entrar en combate igual que en el fantasy 10, tío Ya, eso sí es verdad No, es que el 10, ¿no? El 10... El 10 es este partido a la pantalla, eh Bueno, aquí te aparece un corazón Más o menos El 10 como el Pokémon No, la... La forma de entrar en combate... El 10 como el Pokémon, eso No, la forma de entrar en combate en este juego es igual al Final Fantasy 3 Sí, al 13 sí Te va a follar a la cabeza al 10 como el Golden Sun Claro Por eso son... Dos de mis juegos favoritos No le ha pesado el desierto, monstruo Qué puto asco de juego Desierto... ¿El del Golden Sun o el del...? No, el de Golden... Yo no... Yo no... Yo no me he pasado el Golden Sun A ver... Son juegazos... No me pasan, es muy antiguo Ojalá remasterizaran el Switch Ojalá lo remasterizaran el 1 y el 2, chaval Ojalá... El 1 y el 2 son brutales El 3 de la de eso, ¿no? Sí Sí Sí, de hecho, a día de hoy todavía no me lo he pasado Me... 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 Es que el 1 y el 2... Es que te lo juro que me los descargaba y los jugaba de nuevo, tío Es que son dos putas joyas, sí Me... Que sal Lo de espíritu Lo de espíritu Ah, ya que 2-9 seguió con... No... No... Espíritu de él es Mavro Es cosa del modo historia Hmm... Es Mavro Es Mavro Es Mavro No, son las pegatinas para... Salen... Sale el traje para los main Te puedes equipar un main con el traje de Hans Si eres Hans, básicamente Si eres Hans-o Eres Hans-o Eres Hans-o Tío, que es Isaac, hermano Nooo... Binding Ni todos los que le dicen Hans, tío Es como... Ufff... Necesito trabajar Hans-o Hermano... Tu te la has pasado en... USA? O en... Japones? Sergio... No, pero... Es Isaac, tío De toda la puta vida Vale, tío Claro, y... Es Satoshi también Wuuuuh... Abel Damn, son Rubén No, no Te ha quedado sin argumentos Abel No digas... Tu... Tu por que estas aquí, tío? Si deberías... Me acuestaste, tío, que estas malas Lol, Rubén Estas malo, tío ¿Puedes hacer? Estas muy malo, tío Rubén Estas malo, tío Ayer no saliste, eh? Si malo, no te olvido, tío Ayer al final no saliste ni nada, no? No Pero si te hinchaste bebé litro, no puedo que ver Nooo, que Rubén Echándote la cosa en cara, hermanito Pa' tanto que has te hinchado de litro no esta muy bueno, pero pa' salir con los colegas nooo Pa' salir con los colegas nooo, hijo de puta, Román A ver, es que en mi casa... A ver, a ver, ahí te has colado ya, eh? Porque tu tampoco puedes hablar mucho, eh, campeón ¿Y por qué? Porque tú también eres muy feo Ah, ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí He hecho más... Pfff... Como así le digo yo... ¿Qué que sé? Al Fran Fran eres muy porrero y yo también me he hecho porro, ¿sabes? Pues... Pues no estaría bien Aro, aro, manito Pero... Yo te lo puedo decir al Fran porque yo no fumo, ¿sabes? Fran, tú fumo porrro Sí Joder, tío, que pesa los duelos esto, tío Me enfada ¿Por qué cuando te enfadas te dieron pedo, tío? Porque mi forma de expresar es mi enfado, ¿vale? Cuando era muy pequeñín Cuando era muy pequeñín Quiero salir, quiero salir y yo entrar Lol Eso dijo ella Lol La esponja No se ve nada, tío Joder Esta mierda, escucho Cuando era muy pequeñín Cuando era muy pequeñín Cuando era muy pequeñín Muy bonito A ver, estoy estresado, tío ¿Y esto? Me tengo que pasar todavía el Kingdom Hearts 2 y el 3D Es maestro Me quedan 28 días Es maestro Me quedan 28 días Pero no es sólo eso que me queden 28 días Es que... También... Tengo... Tengo... Tengo que... Verme... No puede sacar un 9 después, tío Y paso hace más duelo de eso, tío Anda ya... Perdida de tiempo, coño No, y le doy otra vez, tío Si es que... Estoy tonto, tío No, tío Dos 9 seguidos No, pero si sólo tengo un 9 en el mazo Tengo que recargarlo Se saca un 9 y después otro 9 ¿Hola? Está follado Es que sólo tengo un 9 en el mazo Si me saca dos 9 seguidos en el duelo Necesito recargar el mazo otra vez, no me da tiempo ya No... 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 No No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Es que depende también si como coja los combates, yo por ejemplo wepeé la primera vez contra Roxas porque no sabía como era. Después de haberte pasado los datos y todo yo creo que te costará muy poco. Hombre, yo no me tengo mucha fe porque yo la verdad que hace ya un montón que no juego y no me acuerdo. Llegué a wepear en el 2 cuando lo cogí después de fecha de tiempo en el incorporio este primero todo grande. Claro. Es que ese es difícil porque ese no tiene nada, claro que es difícil. Tienes otro puto rato con la cinta de mierda. Claro, claro que tengo que meter los comandos con el triángulo. Por primera vez. Un lujo la verdad. En los comandos de reacción son las todas. Ya, pero en el tren lo vamos a tener y vamos a tener también el tiro. Yo creo que el tren va a ser muy fácil. No sé por qué. Yo creo es que creo que va a haber habilidades hiper mega rotas con los que te vas a poder farmear cualquier cualquier cosa. Si tú no has visto los combos esos, la magia de las carrozas extrañas que se ven por ahí en el templo. Por la cara, tío. Frank, que me lo pasa antes de que tú. No, hermano. Ya lo veremos, bro. Ya lo veremos de qué, loco. Ya lo veremos de qué, tío. Yo estoy viendo al Frank. Vamos. Frank, 24 horas de hermano seguía. Frank, yo te recuerdo de que tú no aguantas la presión, ¿sabes? Tú a lo mejor el primer día. Escúchame, Frank. Eso va a empezar, Frank. Y los segundos, que tú no aguantas la presión, Frank. No soy el mejor de todos los participantes. No eres el mejor de los participantes, tío. Obviamente no lo eres. Mira, si yo creo que sé cómo tú eres, el primer día te va a hinchadugar, pero el segundo ya te va a tomar un descanso. Y yo no. Y yo voy a jugar con un muertito un puto rato. Hasta que me muera. Y no hay Pokémon GO ni nada. ¿Dónde sale la calle? Full kingdom hair. No, me he equivocado. Muerte, Frank. Puta muerte. Y capaz hoy de hacerme un 24 horas. El primer día de streaming. Se ve en el periódico la semana. Un joven muere después de que Donald no le curase durante 155 horas. Donald curame, hijo de puta. Ya es coda a Donald, tío, de verdad. No, el otro día te metí una carrilea el Donald. Con el Anzen, sí, sí, sí. Con el Anzen me pegó dos o tres curas seguidas que dije yo, se ha roto la máquina. Se ha roto la máquina, hermano. Digo, se ha roto, pero por todos lados. Vaya. Lo primero que hay que hacer en el 2 es ganarse el torneo del estragol ese. ¿Servía para mucho? Yo no me acuerdo. Pero hay que ganarlo. Hay que ganarlo, tío. Eso es como Cloud, tío. Cloud en el 1 no vale de nada ganarle, tío, pero tienes que ganarle. Y León igual, tío. León, pero la primera batalla, ¿sabes? La de... Sí, la de la primera del torneo. ¿Puedes una de las batallas más tienes que perder por cojones? Sí. No, no. El león te lo puede pasar. Es complicado, complicado, ¿eh? Más al principio. No, sí, sí, sí. Es complicado, pero que te lo puedes pasar. Tres hardeando demasiado. Nena, tontería. Yo me deje. En este rum del 1 no me deje. Digo, ¿dónde vas? ¿Ven yo a rollarme con este ahora? Hay otra cosa que haces, ¿eh? A rollarme con el León del Prisimero, de este del 2. ¿Directamente contra la armadura, hermano? Ni... Ni cinemática ni polla directamente, hermano. No es. ¿Qué pasa, Ido? Soy de mayor que yo, sé como Duddy. Pero si eres mayor que yo... Los niños siempre quieren ser como sus superhéroes. ¡Mua! Cristiano. ¡Mua! 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 La puta, vaya bolazo se acaba de llevar el gran loco. Le ha puesto la cara moradita. ¿Sabes quién es Holden Hammer? Sí, he jugado contra él. Lo estoy viendo, tío, últimamente, no sé. Me llamaron... Tengo un payaso. ¿Por qué? Tengo un payaso, tío. Porque se puso a flamear en la partida que me tocó contra él por la cara, tío. A mí ese tipo de gente me da mucho asco. Y solamente sabe jugar un campeón, que es Jace. Eso sí, eso sí es verdad. Me tocó contra él hace tiempo y fue... Bastante kill desde el chaval. Tesoro, soro. Fue súper gracioso. Ayer vi al Nacho, ¿sabes? LOL. Hostia, ¿cómo estás? Estábamos... Estaba con el Russo y esta gente, ¿sabes? Y vino hasta donde estábamos, el Kuramas y el Nacho. Para pillar a M. LOL. Que tenía... Que el Iron había comprado para él. Esa chava se drogó una vez al año. Y le dio 25 pavos de M. A ver, la próxima vez que me vayas a contar eso, dímelo, ¿vale, tío? Hostia, perdón. Y que después no lo ve nadie el vídeo, pero... Ya, ya. Pero por si acaso, por si acaso. Estamos ahí hablando, ¿sabes? Y se me olvida, tío. Por si acaso, ¿sabes? Mientras no se hagan desnudos y cosas así, no me van a rechazar el vídeo. No pasa nada, podemos hablar de lo que sea, pero... Por si acaso. Tampoco nos importa mucho lo que pillasen o no pillasen. Ya. Pues sí, es lo de todos los años. Un poco no me sorprende nada. La verdad. Pesado, tío. Me ha pasado igual. Que se creen guay, tío, por meterse en fin de año. No sé, la verdad, pero bueno. Muy triste, pero sí. Un poquito quiete, la verdad. Mira, chavales, nos metemos en fin de año. Somos unos máquinas. ¡Jajajajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Igual que se quedan con menos fines de año. ¡Hostia! Yo paso una cosa, tío. Esto sí lo puedo contar. Esto lo puedo contar. ¿Qué pasó? Cuando llegué a la... A la plaza, a la mezquita, ¿sabes? Estuve con esta gente, ¿sabes? Y de repente... Te acerca un nota ladrilla, ¿sabes? El típico ciego. Sí, sí. El típico hombre, todo... Todo ciego, ¿sabes? Que no puede ni vocalizar. Y se acerca y dice... Toma, toma, una botella, no sé qué. Una botella. Y hace así ladrilla y dice... ¡Dámela, dámela! No sé qué. ¡Dámela! Y se la da, ¿vale? Y dice... Espérate un momento, me voy a sentar. Se sienta, ¿vale? Y empieza a botar. Y hacemos... Cogemos la botella que nos acababa de dar y nos vamos. Y el Luis... Y el Luis... Y el Luis... Y entonces... Y yo no podía parar de reírme, tío. Yo qué sé, yo era un puto en nota, tío. Se queda la botella. Tiene una botella entera de ginebra, ¿eh? Ginebrita buena. No, no sé si se la bebieron o algo. Yo les dije y yo. No vayáis a beber o eso que sabe lo que tiene, ¿sabes? M. Estoy pesado, todo mundo con M. Yo no sé lo que hicieron. Dicieron, bueno, nosotros nos vamos pa' los churros, díjense. V. Tiré la tela V. No voy a ir yo pa'l chino, ¿eh? Vía mía no, vía también. Vaya. ¿Con el niño? J. 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 Habla de mí, eso es lo que te merece. La mierda donde yo me he corrido 80 veces. No voy a fumar. Para mí no me sale, tengo que hacer mentalidad. Tengo que parar a mi cuerpo, como los Buda. Fue inimitable, Cristian. Si, porque como lo haces tú... Tira el cartoncillo a la basura. Tira el cartoncillo a la basura. No lo vaya a lavar, no, a la basura el tiro. Ah, le tiró a un monstruo. Imagínate cómo sale de aquello. Arnau. Arnau. Madre mía. Arnau, portero en Málaga. Anda, ¿eh? ¿Que no os crees? ¿Que no sabía quién es o qué? Hombre, hombre, que en la época de Arnau iba yo al campo de fútbol Málaga, coño. Tía. Uy, eso, ¿cuándo fue? Eso en la época del Paleolítico. La época del Loompa Loompa en la tele. Ah, ahí vamos. La época del Loompa Loompa en la tele. Más o menos de la misma época que vi fabricar la fábrica de chocolate en mi colega. El chocolate de mi colega es... Más o menos cuando aquí está que jugaba el LoL. LoL. De Charlie, mi colega Charlie. Hombre, tampoco de que el mundo te ponga así, que origen fue mucho más adelante, cabrón. Esa época fue cuando salió el LoL. Llave. Cuando salió. Llave, chaval. Yo jugué al LoL cuando estaba en beta. Lo que pasa es que después de he dugado un par de años así y ya después me reenganché el juego porque, claro, ya empezaba a coger fama, no sé qué. Pero yo jugué al LoL en la beta, cuando estaba Ryze, G y dos o tres más. Yo empecé a jugar cuando estaba Gengar. 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 ¿Cómo se llamaba el perro ese? Rengar, tío. Rengarillo. Ah. Gengar. Madre de mi vida. Yo empecé a jugar LoL cuando salió Pikachu. El tipo fantasma se entiende ahí. No sé. Tío, pues estaba el león ese con trenza y me metí ahí y digo, tío. El león ese con trenza. El león, el león, el león jamaicano morrer. Y se metía a la hierba, ¿verdad? Hay alguien que se llama Rengar jamaicano y sale con la bandera jamaica detrás y yo escuchando más mal. Se mete en la hierba y puede saltar más alto. Sí, se mete en la hierba y está dentro y se escucha más mal. Se mete en la hierba y puede saltar más lejos, tío. Esos que están emporrenados, tío. Se mete en la hierba y se hace un porro marigual. Que contra pulga en la hierba, tío. Y dice, no, hermano. ¿Entonces para qué? Claro, tío. Tiene sentido cuando se lanza la gente con Rengar con la pasiva, tío. Le dice, toma, una cala. Y se lanza, toma, una cala. Qué vaina. Se hace una feta y se escucha ambulancia, ambulancia. No me pego, tío. Cristiano, me pego, tío. Yo también, tío. Otra vez. Y este... Otra vez, tío. Ahora, ¿qué hago? Enrico es full boss esto el rato, eh. Todo el rato a boss. Ese modo de juego dura la mitad que es de Sora. Todo el rato a boss, eh. Todo el rato. ¿Pasa el 3D también? A ver, el 3D es cortísimo. A ver, me saqué el Platinum en 50 horas, tío. El Platino. Ay, pérdida, pérdida. ¡Cortísimo! Revienta a veces en llave. Tiene cara de porreta, mire. Me ha causado un porro. Uh, tiene naipes altas, eh. Dos de ocho, tío. Mano, ufff. Madre mía, Willy. Ufff. Tiene naipes muy altas, eh. Uf, se con uno de nueve, tío. Pues nada, voy a empezar, voy a empezar a hacer truco, bro. Y cuando te besé, el Abel me chupa un huevo. No, no, no. Y no me equivoqué. Yo sentía to'l huevo. To'l huevo. To'l huevo. To'l huevo. To'l huevo. Y cuando la chupé. Chupamela. No es la batalla que nos echamos ayer. No es yo diciendo que me la chupe por el WhatsApp. Chupamela. Chupamela. Madre mía, loco. Yo no sé cómo cojones grita más tanto en tu casa, no es. Porque estaba todo el mundo liándola en mi casa, cabrón. Se te escuchaba. No te vayas, no. ¿Estabas en mi cuarto? Ahora voy a poner uno. Bueno, me oponga el Cristian. Mis notas de voz para no ser vos vais a morir. Tú sabes, estaba Rubén y la Nuria y yo, haciendo el culo, pero yo no lo he dudado. Me oponga el Cristian. Mis notas de voz. Os vais a reír, pero vayas. El Juan estaba al final de esa luz riéndose con la cara diciendo, dios mío. El Juan riéndose, que el Juan para que se ríe no vaya lio puta. El Juan estaba como riendo y al final moviendo la cara así para el lado de la cara diciendo, dios mío. Madre mía, chupamela. No se va, tío. Hermano, es que ahí llevamos ya una litro y media de cerveza y empecé a... El primer mensaje de puta madre. Mientras más mensajes, me ibas a hablar más, cabrón. Porque ya me solté, tío. Dije, y yo. El Cristian también es de cachondeo. Con la gente esa. Venga, dale el tirón. Hablaba pego, tío. Se le ha apagado la lengua, tío. Lo típico, a cada uno de vosotros envíe un mensaje de fin de año ahí bonito y ya después tontería. La verdad es que me gustó. El primer mensaje me quedé diciendo... Y el Juan no es de pelote o monstruo. Es como no, no vaya a sentir algo de amor y cariño por tus colegas. Te vaya a crecer un pussy. Chava, tío. Pussy el anime. Ay, Dios. Cortamos y volvemos con moda.